Música Dios me les bendiga una vez más mis amados hermanos y amigos televidentes Para mí es un placer y un honor estar con ustedes de nuevo en el día de hoy Para saludarles, para bendecirles en el nombre del Señor Y para traer una bendición a través de la palabra del Señor Que es palabra viva, palabra eficaz, palabra que llena el corazón Palabra que es una lámpara en nuestro camino Es una lumbrera en nuestro camino Pero antes de continuar quiero hacer algunos anuncios Primero quiero dejarles saber que todos los miércoles Usted nos puede escuchar a través de Radio Cántico Nuevo A través de la 1430 amplitud modulada Todos los miércoles a las 8 y 30 de la noche Esperamos que usted nos escuche También quiero anunciarle que si usted necesita un estudio en su hogar ¿Desea saber más de la palabra? ¿Desea tener más conocimiento de la Biblia? ¿Desea saber cómo buscar la Biblia? ¿Desea saber qué son los capítulos? ¿Qué son los versículos? ¿Qué son los capítulos? El nombre de cada libro Para eso estamos nosotros Tenemos maestros capacitados Maestros que han estudiado en institutos bíblicos Y se han graduado de instituto Y tienen la capacidad para poder enseñarles Una llamadita lo arregla todo Así que en el día de hoy también Quiero enviar un saludo A los que están en una institución En Rauwey Que siempre ven nuestros programas Así que Luis y todos los que están contigo Te deseamos muchas bendiciones Y que pronto tú puedas ya salir de esa institución penal Sabemos que ustedes alaban y glorifican el nombre del Señor Y que Dios los está bendiciendo También quiero felicitar de todo corazón A todos aquellos que cumplen año en el día de hoy Y aquellos que están de aniversario de bodas Así que pueden decir que están en victoria en su matrimonio En el día de hoy vamos a hablar A un tema que lo considero muy importante Este tema tiene que ver con la instrucción Este tema tiene que ver Como nosotros nos esforzamos En ser educados en la vida En el ambiente espiritual Y en otras áreas también Pero lo más que me interesa hoy Es el aspecto espiritual de tu vida Sabemos que todos nosotros Tenemos tantos compromisos en la vida Y casi nunca tenemos tiempo Para ir a un templo A escuchar palabras de Dios Y por eso nosotros nos esforzamos Este servidor Nuestra iglesia pentecostal El paraíso Que radica en el 63 de la avenida Mount Pleza Nos esforzamos Y pagamos este programa Para que usted sea bendecido En una O bendecida En una manera especial Así que sin más anuncios que dar Vamos a entrar en la lectura De la palabra del Señor Y vamos a dar lectura A algunos versículos A medida que yo les vaya hablando del tema Vamos a leer otros versículos Dentro de la palabra Para corroborar con el tema Que estamos hablando en el día de hoy Y en el libro de los proverbios Dicho sea de paso Y entre comillas Este libro de los proverbios Yo se lo garantizo Si usted tiene una Biblia en su hogar Estoy hablando con los amigos Que no Todavía no están En una iglesia sirviendo al Señor Como Dios quiere que usted le sirva Si no tiene una Biblia Compre una Biblia Y estudie El libro De los proverbios Porque en este libro De los proverbios Hay mucha enseñanza Hay mucha sabiduría Este libro fue escrito Por el hombre Más sabio Que existió En el mundo En sus tiempos Y ahora Vamos a dar lectura En el capítulo 12 De este libro De los proverbios A ver Que podemos nosotros Aprender De este hombre Sabio E inteligente Porque Confío En Dios Y el temor Y el temor A Dios Es el principio De la sabiduría El respeto A nuestro Dios El acercarnos A Dios Es el principio De toda Sabiduría En el capítulo 12 Verso 1 Dice La palabra de Dios De la siguiente manera El que ama La instrucción Ama Ama La sabiduría Más el que aborrece La reprensión Es ignorante Bien Vamos a Dar gracias a Dios Por esta palabra Y luego Continuamos Padre santo Y Padre bueno Dios eterno Dios de Abraham Dios de Isaac De Jacob Dios nuestro Dios de toda la humanidad En este momento Señor Te pido La sabiduría La gracia La guianza De tu espíritu Para yo poder Hablar Al amado Al amado Televidente Que en estos momentos Está ahí En casita Viéndonos Y escuchando Esta Tu palabra En cualquier lugar Donde nos estén Viendo Padre Que tu les bendiga Les ayude A cada uno de ellos A cada una De su familia Si están pasando Por crisis Por problemas Por dificultades Que la gracia Tuya Dios mío Les visite Que tu mano Extendida Sobre ellos Sea de bendición Y si algunos Están enfermos Padre Que tu los sane Para la gloria De tu nombre Y en el nombre De Jesús Amén Estamos hablando En estos momentos Acerca de la instrucción Y sabemos que en esta vida Hay muchas personas Que se encargan O trabajan Instruyendo A los demás En diferentes áreas De la vida O sea Hay un complemento De instrucción De enseñanza Que hacen falta En el mundo Y dentro de Estas enseñanzas Que hay En el mundo Sobre diferentes cosas Diferentes tópicos Pudiéramos hablar Concedente A la ciencia A la tecnología Y bueno Diferentes proyectos Que los hombres Se han trazado Y hay una variedad De maestros Como le dije De diferentes formas Pero en el día de hoy Yo quiero hablar De la enseñanza Acerca del creador De las enseñanzas Que nosotros Hemos recibido De parte de Dios Y que Dios Ha usado Diferentes instrumentos Diferentes canales Para que en el día de hoy Nosotros podamos estar aquí Frente a ti Para llevarte Esta palabra Dice que el que ama La instrucción Ama La sabiduría Hay personas Que no se dejan instruir Hay personas Que inclusive A corta edad Ya dejan de ir A la escuela Hay muchachos Muchachas Jóvenes Jovencitas Que ya Cuando han llegado Al noveno grado Al octavo grado Ya no quieren Seguir estudiando Ya no quieren Seguir preparándose Y entonces A través del tiempo Ellos van creciendo Van madurando Pero entonces Se le hace difícil Conseguir un buen trabajo Se le hace Difícil prosperar Económicamente Porque nunca Ellos se prepararon Para tener un buen empleo Y para poder sobrevivir Y Que bueno Cuando especialmente La juventud Escucha la instrucción Y eso no quiere decir Que también los adultos No necesiten instrucción En muchas áreas Pero como le dije En el día de hoy Vamos a hablar En cuanto Al temor A Dios El respeto A Dios El El verso 2 De este capítulo 2 Dice El bueno Alcanzará El favor De Jehová Yo no sé Que nombre Usted le tiene A Dios Pero Para nosotros En español Dios Se llama Jehová Y cuando En cualquier lugar Usted oye Mencionar A Jehová Se está Refiriendo Al Dios Creador De todo Lo que Existe Cuando dice aquí Que el bueno Alcanzará Favor De Jehová No está Queriendo Decir Que los seres Humanos Somos Buenos Porque el mismo Jesús Cuando alguien Le dijo Maestro Bueno Él le dijo ¿Por qué tú me llamas Bueno? Si solo Bueno Hay uno Y ese Es Jehová Dios La Biblia Señala En otros Versículos Diciendo Por cuanto Todos Pecaron Todos Están Destituidos De la gloria De Dios Dicen No hay justo Ni a un Uno No hay quien Haga lo bueno Todos Se desviaron Cada cual Se apartó Por su camino Mas Jehová Cargó En Jesús Su hijo El pecado De cada uno De nosotros Entonces Cuando habla Del bueno Está hablando De aquellas Personas Que realmente Saben Que hay un Dios Creador De todo Lo que existe Y que es un Dios Bueno Generoso Un Dios De misericordia Un Dios De amor Un Dios De perdón Un Dios Que levanta Al caído Un Dios Que si usted Se refugia En él Puede sacarlo De la peor Crisis Por la cual Usted Pueda Estar Pasando Dice aquí Mas Él Condenará Al hombre De malos Pensamientos O sea Tenemos que estar Seguros Cuáles son Los pensamientos Que aterrizan En nuestra mente ¿Por qué? Porque hay pensamientos Buenos Pero también Hay pensamientos Malos Y por eso Es que la humanidad Vive En la condición En que En estos días Presentes Estamos viviendo Pero Debo también Decirle Que en el pasado También La humanidad Ha tenido Fracasos ¿Por qué? Porque no Han dejado Que Dios Dirija Y guíe Sus vidas A través De su Santo Espíritu Cuando la Biblia Nos dice Que Dios Castigará Al hombre De malos Pensamientos Como le dije Anterior Es que Nosotros Tenemos que estar Seguros Cuáles son Los pensamientos Que llegan A nuestra A nuestra Mente Y como nosotros Los ejercitamos Los ponemos en obra Han habido Muchísimas Personas Que han Han empezado A recibir Pensamientos Y algunos De ellos Hasta testifican Que oyen Voces Y eso Lo han Lo han llevado A cometer Locura A cometer Asesinatos A cometer Adulterios A cometer Violaciones Y Por eso Nosotros Tenemos que Tener Mucho Cuidado Con esos Pensamientos Que dice La Biblia Que nos Pueden llegar Pero Claro Los malos Pensamientos Asaltan Mayormente Aquellas Personas Que no Viven Una vida De intimidad Con Dios Porque Cuando usted Vive Una vida De intimidad Con Dios Los pensamientos Los pensamientos Que fluyen En usted Son los pensamientos De Dios Son los pensamientos Bueno Por eso Cuando estábamos Leyendo aquí En el verso Uno En el verso Dice El bueno Alcanzará Favor De Jehová Cuando la Biblia Dice que alcanzará Favor De Jehová Es que Dios Va a estar contigo Es que Dios Va a estar Guiando Tus Pensamientos Si tú Quieres Hacer Lo bueno Pero si tú Quieres hacer Lo malo Entonces Ya Dios No está guiando Tu vida Porque Dios No puede guiar Realmente A los que son Malos Y quienes son Aquellas personas Que son malas Son aquellas personas Que prefieren Hacer Las cosas Diferente A lo que Dios Ha dicho A lo que Dios Ha establecido Ahora bien Fíjese que en el capítulo Diez De los proverbios En el verso Veintisiete Dice El temor De Jehová Aumentará Los días Más los años De los impíos Serán cortados Cuando usted No escucha La instrucción Cuando usted No se deja Guiar por el consejo Bíblico Por el consejo De Dios Por el consejo De este libro Sagrado Por el consejo De estos versos Que fueron escritos Por un hombre Inteligentísimo En sus tiempos Y que fue Salomón Entonces Resulta Que usted Va a Pagar Las consecuencias De esa Desobediencia A nuestro Dios Y Vale la pena Uno Dejarse Guiar Por el Dios Del cielo Dejarse guiar Por la palabra De Dios Vale la pena Poner nuestra confianza En nuestro Dios Y vivir Para Él Y deleitarnos En Él Porque Dios Siempre Quiere Lo mejor Para sus hijos La Biblia Habla del otro Y dice Que el otro Que ustedes saben Quién es No tengo que decirle El nombre El otro Dice Que vino Para matar Para robar Para destruir Pero Jesús dijo Yo he venido Para que ustedes Tengan vida Y no solamente Que tengan vida Sino que la La posean La tengan Abundantemente El Dios Del cielo A quien usted No ve Ni yo tampoco Pero que Su presencia Está en nosotros Y que toda aquella Persona Que ha venido De todo corazón Creyendo A los escritos Que Él nos ha dado Ha sido Transformado Por el poder De Dios Y no es solamente La raza hispana Porque muchos Pueden decir Bueno Estos hispanos Se hablan los unos A los otros Y se ponen de acuerdo No Pero podemos ver Chinos Japoneses De Australia De Rusia Todos los países Sur y Centroamericanos Bueno En fin Todos los países Del mundo En todos los países Del mundo Hay creyentes Que han depositado Su confianza En esta Biblia En esta palabra Y en el Dios Del cielo Y en Jesucristo El Hijo El Hijo de Dios Viviente Para su salvación Y han sido Bendecidos Han sido Transformados Han sido Prosperados Y podemos decir Que aquella persona Que puede Seguir las instrucciones De Dios Usted va a ser Usted va a ser una persona Muy diferente A la gente común Y corriente Que habitan En el mundo La gente común Y corriente Del mundo Vive En envidias En envidias En celos En iras En contiendas En disensiones En herejías En pleitos En celos En contiendas Y muchísimas En borracheras En orgías Cuantas cosas Pudiéramos señalar Que la gente común Y corriente Practica Y que esas prácticas De esas cosas Que están prohibidas Por el Dios Del cielo Les hacen Que su vida Sea miserable Le hace Que mueran Antes de tiempo Le hace Que no sean felices En nada De lo que emprenden En su vida Porque Muchas gente Ponen su confianza En el dinero Y el dinero Es bueno El dinero Se necesita Para usarlo Claro Pero nosotros No podemos tener Un afán Por el dinero De manera Que los principios Morales Los principios Espirituales De Dios En nuestra vida Se alejen De nosotros Porque nosotros Tenemos un afán Y una ansiedad Por las cosas Materiales Por eso Es que es necesario Que nosotros Aprendamos La instrucción Que Dios nos da A través de la palabra Dios Nos quiere enseñar E instruir De tal manera Que usted Pueda ser Muy diferente En su estilo De vida En su estilo De vida En su modo De vivir Porque el deseo De nuestro Dios Es su felicidad La verdadera felicidad No la produce un hombre Un esposo O una esposa Eso es parte De la felicidad Pero Ustedes son conscientes De que De 100 matrimonios Que hoy Se unen En casamiento Mire 80 Terminan En divorcio ¿Por qué? Porque no hay Ese amor De Dios Para poder Nosotros Soportarnos En nuestras debilidades En nuestras flaquezas Y no queremos Soportar No queremos Humillarnos Ante Dios Y cada uno Anda Como desea Andar Y no quiere Sujetarse A nadie Pero que bonito Si seguimos leyendo Dice aquí El hombre No se afirmará Por medio De la impiedad O sea Usted jamás Jamás Se va A afirmar En los principios De Dios Siendo usted Un impío Un impío Es todo lo contrario Al pío El pío Es aquella persona Que cree En Dios El impío Es el que no Quiere sujetarse A Dios Ni quiere obedecer Las leyes de Dios Entonces Si usted es un impío Usted va A que A practicar La impiedad Pero la piedad Para todo Aprovecha Que bueno es cuando Nosotros realmente Entendemos Que Dios Nos quiere enseñar Cada día Que malo es Cuando nosotros Creemos En nuestro corazón Que todo lo sabemos Y que no necesitamos Instrucción De nadie Hay personas Que actúan De esa manera Son altivos Son soberbios Y le falta Mucha humildad Pero que bonito Cuando el Señor Le dice A sus discípulos Cuando ellos Querían hacerse Grande Cuando ellos Le preguntaban Al Señor Señor En el reino De los cielos ¿Cuál de nosotros Va a ser El más grande? Sin embargo Jesús le dijo Empiecen a servirle A los demás Y aquel de ustedes Que pueda servirle A los demás En una forma abundante Ese será El más grande En el reino De los cielos En esta tierra Podemos ver gente Que sobresalen Tienen multitudes Que los aplauden Pero eso No trae La felicidad ¿Por qué? Porque sin duda Que cada uno De nosotros Tenemos Una cita Con la muerte Y no importa La fama Que tú tengas Ni tampoco Importa el dinero Que tú tengas Eso no va a impedir Que tú tengas Una cita Con la muerte Y cuando tú tengas Esa cita Con la muerte Y yo también En ese día Lamentablemente No nos vamos A poder llevar Ni la casa Ni el carro Ni el dinero Que está En el banco Por lo tanto Nosotros Debemos De esforzarnos Para que nuestra vida Sea una vida Saludable En Dios Para que la vida Espiritual Que hay en nosotros Sea alimentada Así como La vida física Es alimentada A través De las diferentes Proteínas Y vitaminas Que necesita Nuestro cuerpo También la vida Espiritual También necesita Esas vitaminas Del cielo Para que nuestra Vida espiritual Esté Completamente Abundante Y saludable Y leyendo Aquí dice Los años De los impíos Serán Acortados Pero el temor De Jehová Aumentará Los días Hay personas Que mueren Muy jóvenes No han disfrutado Absolutamente De la vida No pudieron Tener un hogar Un esposo Una esposa Porque a su temprana edad Se dieron A los vicios Al deleite A la maldad Y fueron cortados A su temprana edad O sea Por un Por una doble dosis De droga O En una pelea La cosa es que Han vivido Una vida Tan desenfrenada En los vicios En el pecado En la maldad En la lujuria Que Se han olvidado Completamente De la instrucción De este libro Que es para Nuestro beneficio Que es para Nuestro bien Por lo tanto Amado Amigo Televidente El consejo De la palabra De Dios Hoy es Que empiece A instruirte Que quizás Tú tienes Universidad Quizás Ha alcanzado Dinero Fama Pero posiblemente Lo de más importancia Que es tu vida Espiritual Posiblemente Está Descuidada Y que es lo que Te dice la Biblia Concerniente A este descuido Espiritual La Biblia Te dice De que Le valdrá Al hombre Si pudiera Conquistar Este mundo Pero al fin Pierde Su alma Tu alma Tiene un valor Grande Ante la presencia De Dios Tiene un valor Tan grande Que Cristo Descendió Del cielo Y murió Por ti Y por mí En la cruz Del Calvario Para restaurar Aquella vida Perdida Que nosotros Perdimos A través De la desobediencia De nuestros Primeros Padres Pero si tú Te dejas Instruir Si tú Te dejas Ayudar Si tú Recibes Esta palabra En el día De hoy Yo Como ministro Del Señor Como pastor De una iglesia Y viendo Yo los grandes Cambios Que Dios Ha hecho En muchísimas Personas Que han venido Destruidos A la iglesia Pero que Han venido En una manera Tal Que han llorado Ante la presencia De Dios Que han querido Ser rescatados Del pecado De la maldad Y se ha cumplido En ellos Lo que dice La Biblia Que ha sacado A estas personas Del pozo De la desesperación Del lago Cenagoso Y han sido Puestos Sobre esa Peña Que es Jesucristo El hijo Del Dios Viviente Por lo tanto En el día De hoy Reflexiona Sobre tus Caminos Cuantas personas Te habrán Aconsejado Te han Aconsejado De que tú Vengas a los Caminos del Señor Sin embargo Te muestras Indiferente Cuantas veces Dios en su amor Ha permitido Que tú recibas Un papelito Donde ese papelito Te habla Acerca de Dios Cuantas veces El Señor Ha permitido Que tú pases Por la calle Y alguien Está hablando Acerca del reino De Dios Y su justicia Sin embargo Has hecho caso Omiso A esa instrucción A esas enseñanzas Que te llevan A la misma Presencia De nuestro Dios Amado Amigo Hermano Televidente Yo quiero Decirte ya En estas últimas Palabras Porque el tiempo Se me acaba Busca una Biblia Empieza A darle lectura Visita Un templo Y empieza A recibir Instrucción De la palabra De Dios Para que en el área Espiritual Tú sobresalgas Y tengas Una victoria Segura Te deseo Lo mejor del mundo Te deseo Que Dios Trabaje contigo Y que el reino De Dios Resplandezca No solamente En ti Sino En toda Tu familia Será Hasta la próxima Semana Cuando Volveremos Con otra Plática Más Acerca De la palabra Del Señor Para que Dios Te bendiga Para que Dios Te ayude Y para que Dios Te guarde El Señor Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y ponga En ti Mucha paz Aleluya Acerca 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 Acerca